2.000 Youtubers dibujantes 2 Fuerces encargados de calificar cada encuentro entre participantes son Esteban Art John Art y Colón Steven Wilek Y Fuerces Y a las cuentas de 1, 2, 3 ¡Que comience el combate! Y Fuerces Y Fuerces Y Fuerces Y Fuerces Y Fuerces Y Fuerces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!